Pero no me bastó, desgraciadamente no me bastó, no lo logré con una. Pero les pido por favor de verdad que desde el niño que está pequeño enseñémoslo a no maltratar. Hay veces decimos que somos amigos de los amigos y resulta que en este caso los amigos sabían y nosotros no. ¿Cómo es? ¿Cómo es posible que una amiga, siendo amiga, sabiendo lo que está pasando y si la rebelde no quiere escuchar, pues ahí están los papás. Con estas fuertes palabras, los padres de Angélica Fallas expresaron a todas las personas quienes acudieron la noche del jueves al Parque San Isidro del General para participar de la actividad denominada Ni Una Menos. Angélica fue encontrada sin vida días atrás y al parecer murió por asfixia, además le robaron sus pertenencias. La actividad surgió de personas preocupadas por los hechos de violencia que se están presentando en el país, que ya suman 20 en lo que va de este año, cuatro de ellos en la zona sur. Un día llamé a una amiga de ella para pedirle un favor y me dijo que estaba muy afectada por la pérdida de Angélica. Yo le di las condolencias y ya. Cuando yo ingresé a Facebook vi el caso y me di cuenta de que un hijo se quedó sin mamá, de que una mamá se quedó sin hija, de que un papá encontró a una hija en la forma en que uno no quiere encontrar un hijo. Y yo soy mamá, entonces me sentí súper comprometida porque pude haber sido yo quien dejó un hijo sin mamá o una mamá sin hija. Y sentí que esto no podía quedar así. Busqué ayuda en las chicas y gracias al apoyo de muchas personas de Pérez Celedón, con empresas, de ellas hemos llegado a tener esta actividad. Hubo música. Y muchos llegaron con pancartas y velas para unirse, haciendo un llamado a protegernos. Nosotros quisimos solidaridad con la familia de la joven que tristemente falleció y hacer conciencia más que todo a la familia. Venimos acompañados de nuestro hijo para que él aprenda y sea consciente de estas actividades que ayudan para apoyar a la comunidad, para que todos nos demos cuenta de esta situación, de esto que está sucediendo, de esta violencia que está pasando en este país. Da como, damos coraje porque nosotros como hombres provenimos de una mujer que es nuestra madre. Ella, por ejemplo, mi esposa me da a mi hijo, que para mí es algo de lo más importante de mi vida. Entonces, son para cuidarlas, para que ellas estén bien y que se sientan bien siempre. Incentivando, igual a las mujeres, a practicar artes marciales. Y no solo el hecho de practicar artes marciales, sino el hecho de saber defendernos, de decir hasta aquí, de poder apoderarnos y decir, esto no es justo, esto no es para mí. Simple y sencillamente, duele mucho porque son personas que conocemos, que sabemos que son personas trabajadoras y que uno siente el mismo dolor, ya que un cuñado mío falleció hace 10 años, una mujer lo asesinó. Se contó con el apoyo del Club Activo 2030 Internacional de Pérez Celedón, el Comité Cantonal de la Persona Joven, psicólogos y hasta el Juzgado de Violencia Doméstica. Es una situación bastante alarmante, sin embargo, no es algo que tome por sorpresa, La jueza, desgraciadamente, es una situación que ha venido indicándose por parte de las autoridades, se ha trabajado en eso, se ha manifestado la importancia, incluso el Poder Judicial ha trabajado fuertemente aquí en la zona sur, en los comités locales de atención y seguimiento de casos de alto riesgo de muerte. La jueza dijo que es importante analizarnos para saber si estamos viviendo violencia. Hay que reconocernos en violencia, es que muchas veces solamente pensamos en los demás, en aquellos que vemos desde afuera que están sufriendo violencia y no nos reconocemos en ellas. Ese es el problema, que entonces nos toma por sorpresa, sin embargo, no es sorpresa, siempre ha estado ahí presente, incluso en aquellos casos en que no hay denuncias o que piensan que en su casa no sufren violencia, el problema es no detectar la violencia. El grupo organizador espera seguir con este llamado de atención y para ello crearon una página en Facebook llamada Ni Una Menos. Vamos a empezar con esta página en Facebook que se llama Ni Una Menos. Con esta página vamos a empezar a dar más eventos y vamos a empezar a dar apoyo. Tenemos el apoyo de psicólogos, tenemos el apoyo de psiquiatras, tenemos apoyo de personas de la corte y nosotras tenemos mucho amor para darle a todas las chicas que necesiten un consejo, que necesiten que las escuchen o que necesiten ayuda. De esta manera, Pérez Celedón alzó la voz por aquellas personas quienes sufren violencia.